Parece que vivimos en el mundo del revés. Aquí les traigo una noticia que les dejará perplejos, porque el cardenal arzobispo de Goa ha ordenado a sus sacerdotes y fieles que se deben promover otras religiones. Y esto lo hace después de que un sacerdote en un sermón reprendiera muy bien a un grupo de católicos por venerar dioses hindúes. Y no solo eso, sino que los fieles también estaban promoviendo la brujería. Aquí tienen el desastre total. Un cardenal católico que les dice a sus sacerdotes, tenéis que promover a dioses falsos. El obispo de Texas, Strickland, parece ser que quieren removerlo de su cargo de obispo de su diócesis, por ser fiel a la doctrina de la iglesia. En cambio, si promueves la adoración de dioses falsos, entonces no pasa nada. Esto puede crear una gran confusión entre los fieles. Miren el caso concreto de unas monjas salesianas en la India que promueven la adoración de un dios hindú que se llama Ganesha. Es un dios cuya imagen tiene una cabeza de elefante. Pues estas religiosas le encienden lámparas y le realizan oraciones a este dios para invocar sus bendiciones. Según las enseñanzas de la iglesia, afirma el cardenal, los católicos están llamados a reconocer, preservar y promover las verdades espirituales y morales que se encuentran en la vida social y la cultura de otras tradiciones. Continúa el cardenal diciendo, es preocupante comprobar que ciertas expresiones utilizadas recientemente en público por algunos miembros de la iglesia católica pueden haber herido los sentimientos religiosos de personas de otras tradiciones religiosas. El cardenal, que provocó controversia por alentar a su clero a visitar a los ídolos de Ganesha durante el festival Ganesh Katuti el año pasado, citó a Nostraetate del Vaticano II para apoyar su llamamiento a respetar la religión de cada uno. El cardenal Ferrao, que enfrentó duras críticas por parte de los laicos de Goa por degradar a Jesús y promover un relativismo masónico, al respaldar las visitas del clero a ídolos hindúes, también citó el concordato de fraternidad humana del papa Francisco con el gran imán de Al-Zahar. A este respecto, lamentamos profundamente que algunos pronunciamientos recientes de algunos miembros de la iglesia hayan ido en contra del auténtico espíritu del diálogo interreligioso y del respeto recíproco. Queremos asegurarnos de que los dirigentes de la iglesia han tomado las medidas adecuadas con respecto a ellos y también les han advertido severamente que eviten tales declaraciones en el futuro. Bien, a este cardenal hay que advertirle que una cosa es respetar las creencias que puedan tener los demás, y otra cosa muy diferente es promover una religión falsa, participar de sus ritos y oraciones, rezar a sus dioses, eso no tiene nada que ver con el respeto, eso más bien es apostatar de la fe católica. Pero no se dan cuenta que están haciendo mucho daño a la iglesia católica, que están dando argumentos a las iglesias evangélicas para atraer a los fieles católicos a sus fileas. Este tipo de actitudes nos aleja de la verdad de Jesucristo y da razones a estos evangélicos. Ya me imagino que cientos de pastores protestantes evangélicos van a empezar a predicar sobre esto en sus templos y en sus canales de YouTube diciendo, veis ya os decíamos que la iglesia católica es la gran ramera, y cosas por el estilo, y no es cierto, la iglesia católica es la única verdadera, y este cardenal que promueve este tipo de enseñanzas no representa la auténtica fe católica. No paséis de la fe a la superstición, a la idolatría, a la magia negra, dice el padre Fernández, predicando a sus peregrinos, abordando el sincretismo y la brujería generalizados que prevalecen entre muchos católicos de Goa. ¿Cómo se puede rezar la oración de un dios verdadero ante un dios falso? Advirtiendo a los católicos que no endurezcan sus corazones como una piedra y que no adoren a deidades hindúes. El padre Fernández continuó, no se puede servir a dos dioses, dioses ciegos, no podemos llamarlos dioses, son ídolos, no son nuestros dioses. Tomamos imágenes de nuestra señora Belancani y las instalamos frente a nuestras casas, y luego tomamos pociones mágicas de los gadis, que son médicos brujos, y los ponemos en nuestras cocinas y en nuestros dormitorios, dijo el sacerdote, y añadió, detén todo esto, no tendrás paz. Aquí tenemos a este sacerdote actuando como un auténtico sacerdote católico. Las palabras de San Juan Pablo II vuelven a resonar en nuestra mente, esas palabras donde hablaba de la iglesia y la antiiglesia, el evangelio y el antievangelio. Una gran proporción de los católicos de Goa se dedican al ocultismo, en particular a la práctica de consultar a un gadis, que es una mezcla entre un sacerdote, un adivino, un mago o un hechicero negro, y un médium para comunicarse con los espíritus. En un artículo de mayo de 2013 para Goa Street, el periodista Pedro Menezes describió a un hechicero en Margao, que fue poseído por la madre María, comenzó a hablar con voz femenina y a responder las preguntas de la gente en ciertos días de la semana, y se vestía con un traje de novia blanco cuando se ponía en trance. Los católicos recurren a los gadis en busca de todo, desde consejos sobre cómo educar a los niños hasta lanzar hechizos malignos sobre los enemigos. Añade, señalando cómo un musulmán se especializa en magia negra que implica sacrificios de animales. Este es un problema antiguo, pero los obispos y sacerdotes no se atreverán a enfrentarlo porque tienen demasiado miedo a la reacción del pueblo, dijo un líder laico de Goa a Church Militan. El padre Fernández se enfrenta a la ira del cardenal porque se ha atrevido a tocar el tabú. En su sermón, el padre Fernández también advirtió a su congregación que no coloquen el símbolo hindú Om en sus casas, ni se tatúen en los brazos. Al profundizar en las prácticas ocultistas seguidas por los católicos, el sacerdote predicó. Y luego vas a tu sacerdote pidiéndole bendiciones, aspersión de agua bendita, oración, te persiguen espíritus malignos. ¿Quién los trajo a vuestra casa? ¿Quién trajo a Satanás a vuestros hogares? ¿Lo trajiste tú? ¿Los invitaste? El padre Fernández también habló de las suegras católicas que utilizan la brujería contra sus nueras y exhortó a sus oyentes a arrepentirse y volverse a Cristo. Antes del matrimonio dices, mi niña, mi niña. Después de la boda las obligas a practicar la brujería. ¿Cuántas suegras hay aquí que para evitar que sus nueras queden embarazadas rompen cocos y cuelgan limones que son rituales ocultistas? Muchas mujeres me han dicho que sus suegras las obligan a practicar la brujería. Nadie quiere hablar de esto. Las suegras son las responsables de este lío. ¿Qué pociones ocultistas traes y alimentas a la fuerza a tus nueras provocando abortos y abortos espontáneos? Pues nuevamente, como enseñábamos en nuestro vídeo de ayer, hay dos iglesias, y cada vez es más patente. Una iglesia en este caso representada por el cardenal de Goa, que promueve la idolatría, y una iglesia representada por el padre Fernández, que promueve la verdad católica. La primera representa la antiiglesia del anticristo, y la segunda, la iglesia católica. Realmente la situación es difícil. Hermanos, recemos por nuestra iglesia católica y pidamos al Señor de la misericordia que nos libre de pastores que promueven la idolatría. Muchas gracias y bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!